La coordinación de agentes del Ministerio Público obtiene sentencia condenatoria en contra de quien responde al nombre de Santiago García Valles, de 37 años de edad, por el delito de secuestro agravado en perjuicio de un agricultor de 33 años. Los hechos del secuestro ocurrieron el pasado 30 de marzo del año 2012 en el poblado Francisco Villa Nuevo, perteneciente al municipio de Durango, cuando la parte afectada se dirigía a regar unas tierras de su propiedad y le salen al paso de la hora sentenciado, en compañía de Luis Uriel García Valles, de 20 años, ya sentenciado, Ramón Reyes Molina, de 37, también ya sentenciado, privándolo de su libertad. Recordemos que horas más tarde estos tres delincuentes se comunicaron con sus familiares solicitando como pago inicial por la libertad la cantidad de un millón de pesos, cifra que fue negociada llegando a un acuerdo de pago de 235 mil, cantidad entregada el día 31 de marzo en la entrada del municipio de Guadalupe, Victoria, lugar donde se logró rescatar a la víctima ilesa, y posteriormente fueron detenidos en la colonia José Ángel Leal los tres presuntos responsables, por lo que en base a estos hechos se le impone una pena privativa de libertad de 27 años, 6 meses de prisión a Santiago García Valles. Informo para Tiempo y Espacio, en la Lente Edgar Vargas, reportero Martín Saúl Ceniceros.